Seguimos con información judicial, la primera sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo rechazó variar la medida de coerción a Dionari Trinidad Ramírez, quien guarda prisión preventiva por su supuesta implicación en el asesinato de las jóvenes Natasha Zink y Zuleika Flores. Según el expediente, Trinidad Ramírez fue la persona que vía mensaje recibió el número de placa del vehículo de Zuleika Flores Guzmán, enviado a su vez por la juez suplente Sibelis Martínez, quien fue favorecida con garantía económica. Natasha Zink fue asesinada, recordemos, el pasado 7 de abril y Flores, por su parte, fue asesinada el 28 del mismo mes.